Buenas amigos, aquí está un nuevo video para este canal, hemos estado un poco corto de tiempo por eso no hemos subido video, pero en esta ocasión venimos con buenas noticias porque sé que muchos de ustedes son fan o han estado viendo Guerreros 2020 y la noticia que les traemos de Reto 4 elementos tiene que ver con Guerreros 2020, ya que se nos confirmó ahorita mismo que los participantes que están ahorita en Guerreros, incluso los que van pasando por tiempos cortos, de esos van a ser los seleccionados para Reto 4 elementos la tercera temporada que se va a estrenar, tenemos nueva fecha de estreno y es para el 2021 en marzo, así es como lo están escuchando, noticia verificada, noticia 100% verificada según en marzo del 2021 tendremos la nueva temporada de Reto 4 elementos, sé que ya esperamos mucho pero esperemos esta nueva temporada esté a la altura de toda esta espera y para los amantes de Guerreros 2020 vayan eligiendo sus favoritos porque son los que van a estar en la temporada de Reto 4 elementos según los elegirán por su desempeño más que todo en las pruebas como hemos visto hay ex participantes de Reto 4 elementos, la mayoría claro está, los vieron compitiendo y de esos mismos van a estar seleccionados para Reto 4 elementos, aún no sabemos quienes van a estar pero ustedes ya tendrán sus favoritos, así que comenten aquí abajo quien les gustaría que fuera Reto 4 elementos de este programa Guerreros y denle su like y nosotros estaremos avisando pronto con nuevas noticias de los nuevos participantes que estarán confirmados hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!